Muy bien, nos llegamos hasta Lepar Sociedad Anónima en la ciudad de Río Tercero. Estamos en las oficinas de esta concesionaria Peugeot. Y estamos con Uriel Pereira, quien es el supervisor comercial de ventas de Autoplan de esta firma, con quien vamos a dialogar en nuestra emisión de Río. Uriel, muchas gracias por recibirnos en tu casa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, contanos un poquito las novedades que tiene Peugeot en este caso, en lo que tiene que ver con una nueva modalidad de Autoplan, ¿verdad? Bueno, correctamente. Efectivamente, como vos estás aclarando y comentando, tenemos un excelente nuevo sistema de financiación de Peugeot, que en el mes de agosto y una partecita de la primera semana de septiembre, vamos a alargar una excelente posibilidad de compra para todo auto cero kilómetro de la línea y de la gama Peugeot. Vamos a hablar de todos los modelos que tiene hoy por hoy Peugeot, por supuesto, y un muy buen sistema de compra para que la gente lo pueda comprar, lo pueda pagar en una cuota cómoda, cero por ciento de interés y totalmente en pesos. Y lo novedoso de esto es que por contrato, avalado por la Inspección General de Justicia, tiene un anexo de entrega asegurada. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí se retira la unidad en un muy corto lapso de tiempo y dejamos de hablar de lo que era el famoso plan de ahorro histórico ya de lo que se trataba para sacar el auto por sorteo o por licitación. Y bueno, a ver, salir sorteado implicaba retirar el auto pero te demandaba mucho tiempo para retirar el auto y la licitación, como todo el mundo ya lo sabe y quienes no lo saben lo aclaran, era una oferta al mejor posto. ¿Qué quería decir? Que ganaba siempre la oferta más alta. Entonces muchas veces, mucha gente con poco capital le costaba retirar la unidad, como en el caso de muchos que me están mirando en este momento, no llegaban con el capital y les terminaban hablando de otro y llegaba a retirar el auto otra persona. Y los que menos plata teníamos, obviamente, había que esperar. Esperar que se hacía largo, se hacía eterno y era difícil y es entendible para la empresa que es muy complicado que el cliente entre en un plan de ahorro, pague 1, 2, 3, 6, 10, 24, como le ha pasado a mucha gente que me está viendo y no pude retirar el auto. Entonces se hacía complicado y muchos terminaban abandonando el sistema de financiación y abandonando el sueño o encajonando el sueño de tener una unidad de 0 kilómetros. Hoy por hoy Peugeot te da la excelente posibilidad de que puedas retirar cualquier vehículo de Peugeot. Ya lo hemos estado viendo en las imágenes, lo que es el 208, lo que es el caballito de Batalla, es el auto más vendido de la gama, es el más bonito y por supuesto con todo el confort que se ha visto en Peugeot. También tenemos lo que es la 2008, que es la camioneta mono volumen que salió del mercado el año pasado, mitad del año pasado aproximadamente, como así también los vehículos de alta gama como el 308 y el 408. No nos vamos a olvidar de la línea de utilitarios, como la partner furgón y la partner familiar, que por supuesto es un vehículo que le viene muy bien a la gente trabajadora, o por ahí que hace comisiones o que hace ventas, principalmente mercadería, por ahí que necesita todo lo que tenga que ver con envíos, le venía muy bien la par. Ahora, como novedad, mucha gente ya lo ha visto, es un vehículo que salió hace 3 o 4 meses, tenemos el lanzamiento del nuevo 301, que es un vehículo, se dan 4 puertas, que lo van a ver en las imágenes, precioso, su auto va a competir en un segmento, se dan justamente 4 puertas, que no tenía Peugeot en el mercado o en su gama de vehículos, un vehículo como ese. Ahora, ¿qué es lo bueno que tiene ese vehículo? Que también va a estar en promoción dentro de este sistema de financiación, que le vamos a pasar a comentar. Bien, contanos un poquito justamente cómo es este sistema, porque bueno, la gente seguramente escuchándote se entusiasma con tener la posibilidad de tener un auto cero kilómetros con estas facilidades de no tener que hacer tan largo, tan engorrosa la espera, y que como estabas diciendo, pactando una entrega, ya la gente puede asegurarse que en tanto tiempo, con un determinado lapso de tiempo, sabe que el auto lo va a tener sí o sí. Sí o sí, exactamente, y es muy buena la aclaración, es exactamente, es sí o sí el vehículo se entrega por contrato asegurado. Bien. Vamos a hablar de lo que es el sistema. El sistema tiene, es avalado en cuotas, como un plan de ahorro convencional, se va a dividir en 84 cuotas el valor total del auto. Bien. A ver, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, el 208, que es el auto más vendido, es el auto que le gusta a todo el mundo, tenía una cuota de 4.800 pesos por mes. Estamos hablando en noviembre del año pasado. Sí. Quiero aclararlo que estamos a un mes de diferencia, perdón, a tres meses de diferencia. Sí. A ver, 4.800 pesos por mes era un vehículo compacto, chico, 4.800 pesos, y venía completo, agredirección, equipo de música, WKBS, cierre centralizado de puertas y hace cristales eléctricos delanteros. Obviamente, equipo de música con Bluetooth, MP3 y puerto USB. Bien. ¿Qué se decidió hacer en este momento, en este mes de agosto? Primero, llegar a los objetivos de Peugeot, pero ¿de qué manera? De la manera de que el cliente pueda acceder al sistema de financiación y lo pueda retirar de manera asegurada. Bien. ¿Qué quiere decir? Que va a tener, préstenme muchísima atención con lo que voy a comentar, porque está todo respaldado en el contrato. Va a tener una bonificación del 35 al 40% del valor de la cuota. Es decir, vamos a estar financiando el mismo 208 que tenía la cuota de 4.800 pesos, que ahora cambió el motor, porque antes tenía 1.5 y ahora viene 1.6, o sea, no han actualizado el motor. Lo vamos a pagar con una cuota de 3.100 pesos. Así como lo escuchó. 3.100 pesos. Con la excelente posibilidad de poder retirarlo, con la entrega asegurada, con un capital de 73.000 pesos. Bien. O el vehículo que usted tenga en su poder. A ver, cualquier vehículo se toma como parte de pago, siempre y cuando tiene que estar en funcionamiento. Claro. Y con los papeles el día. El día, sí, seguro. A ver, cualquier vehículo que se toma como parte de pago, tiene que cubrir 73.000 pesos y se lleva, de manera asegurada, un 208.0 kilómetros. Hablando de lo que es el 301, para poner otro ejemplo. El 301... Que tomamos alta gama, digamos. No, es gama media. Ah, no, es gama media. Ah, no, es gama 408. Ah, bien. Gama media, un vehículo familiar, de 4 puertas, con baú, un baú increíble, el más grande al mercado, 506 litros de capacidad de carga. Bien. Viene full, viene con aire, dirección, equipo música, sierra, el secretario, doble herba, KBS. Viene con faros antinieblas, viene con llantas de aleación. Muy bien. Es un vehículo que tenía una cuota, más o menos, de 5.400 pesos. Bien. Bien. Sí. Escúchenme la promoción que hemos largado por el mes de agosto y primera semana de septiembre. 3.800 pesos la cuota. Así como usted lo está viendo, lo está escuchando, 3.800 pesos la cuota. ¿Con cuánto vamos a retirar ese vehículo? Con un valor de 76.000 pesos. Le vuelvo a recordar que se puede tomar vehículos como parte de pago. O sea, que tu auto o su auto, que usted tiene en su poder, que lo tiene en el garage, que lo tiene en la velera, que lo tiene en la calle, ese vehículo sirve para retirar de manera asegurada un Peugeot cero kilómetro. Gente, lo único que yo espero de ustedes es simplemente una consulta. El saber no ocupa espacio. Las consultas son totalmente gratuitas y sin compromiso. ¿Qué es la ventaja de esto? Que usted mismo se va a dar la posibilidad hoy de tener un Peugeot cero kilómetro. Bien. Contanos un poquito, Uriel, para la gente que se quiere asesorar, que se quiere llegar, la dirección, teléfono. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes, para llegarse hasta aquí a Telepark? Mirá, hoy por hoy pueden llegarse a Bulevar y Ría 225 Río Tercero. Para toda la gente que nos está escuchando, no importa la localidad, la promoción es válida. Le vuelvo a repetir, por el mes de agosto y principio de septiembre. Tienen la excelente oportunidad de poder subirse y cumplir el sueño de tener un cero kilómetro. Le vuelvo a repetir, por el mes de agosto y principio de septiembre. Le vuelvo a repetir, por el mes de agosto y principio de septiembre.